... Seguimos en La Mira, y ahora estamos con la Presidenta del Gremio de Defensores de Oficio, Carolina Camilo, gracias por estar. Gracias a vos, Gabriel, por la invitación. ¿Se declararon en conflicto? Sí, recientemente, el miércoles pasado. ¿Qué pasó? En una asamblea extraordinaria, bueno, nos declaramos en conflicto por los problemas reiterados de siempre, que es, en particular, que no se han cubierto vacantes, que tenemos hoy en día en los cargos de defensor público. Nosotros somos un total de 300 defensores, y en la actualidad tenemos más de 25 vacantes, lo que hace que, bueno, tenemos graves problemas en lo que es brindar nuestro servicio, y además problemas que se traducen en una sobrecarga de trabajo a todos los compañeros. ¿Y los recursos se votaron en la rendición de cuentas? Sí, ADEPU logró la creación de 18 cargos en el año 2022, eran nueve cargos para ejecutar el año pasado, nueve de este año, y bueno, el año pasado tuvimos graves problemas, también tuvimos que declararnos en conflicto, y este año estamos en el mes de junio, y bueno, esas vacantes no se han cubierto, y es por eso que resolvimos esta declaración. ¿Y qué respuesta le da la Suprema Corte de Justicia? Bueno, hemos tenido reiteradas reuniones, lamentablemente este es un problema de gestión, de la inexistencia de gestión respecto del Poder Judicial al servicio de la Defensoría Pública, porque hoy el problema es que no tenemos lista de prelación, no hay concurso vigente respecto a los cargos de defensor, y es por eso que no se pueden cubrir. O sea, explícame, ¿no hay una lista para quienes van a postular? No se llamó en tiempo y forma el concurso, estamos hablando que hace más de dos años se sabía que estos cargos se tenían que ejecutar este año, no se realizó el concurso en tiempo y forma, los concursos no tienen la celeridad que se requiere, por problemas de gestión, como refería, y bueno, tenemos el dinero para la creación de estos cargos, pero no se pueden ejecutar porque no hay una lista de prelación para que nuevos abogados puedan ingresar al cargo de defensor. Y esto además de los nueve cargos se ve agravado, porque obviamente como en todo organismo también tenemos renuncias, tenemos jubilaciones, ya te digo, tenemos un total de 25 vacantes en la actualidad en todo el país. Vos lo atribuís a, ¿cómo fue que dijiste? Falta de gestión. Sí. Ausencia de gestión. Sí. De parte de la Suprema Corte. Estamos hablando de una defensoría que en el caso penal atiende más del 80% de los casos. Estamos hablando de una institución que defiende a los que menos tienen, ¿no? Exacto. ¿Esto genera una diferencia del servicio de justicia entre los ciudadanos? Sí, claro. Esto genera graves problemas. Cuando nosotros decimos que el Poder Judicial no enfatiza el acceso a la justicia de las personas, sobre todo las más vulnerables, aquellas que no pueden acceder a costear un profesional, un abogado, al momento de atravesar los diferentes procesos judiciales, se traduce en que la Suprema Corte de Justicia no ha priorizado, por ejemplo, tener un concurso vigente para completar las vacantes. La sobrecarga de trabajo es muy grande, lo hemos denunciado en reiteradas oportunidades, sobre todo en lo que tiene que ver con la materia penal, como tú decías, en la materia de familia, familia especializada, en los procesos de violencia basada en género, donde nuestro patrocinio asciende a casi el 90% de los casos. Y bueno, este cúmulo de trabajo, el Parlamento no ha atribuido los recursos necesarios para poder tener un servicio digno y poder garantizarle a todas las personas un defensor. Si bien conseguimos 18 cargos, nosotros estábamos pidiendo más de 60, en el 2022 nos dieron apenas 18, los cuales eran insuficientes, hoy en día la Corte no ha podido ejecutar esa partida que se le otorgó para los cargos de defensor. Entonces es claro de que no hay una priorización del servicio, por más que es uno de los servicios más importantes que hoy tiene el Poder Judicial. Atendemos más de 300.000 consultas por año. Esto quiere decir que las personas demandan nuestro servicio y es muy importante que el Poder Judicial pueda darle la atención que requiere un servicio tan importante como es el acceso a la justicia. Claro, pero pasa que el Poder Legislativo vota los recursos, pero después el propio Poder Judicial no los ejecuta. Exacto. Ese es el problema que tenemos hoy en día y por el cual nos declaramos en conflicto. ¿Y vos pensás que esto, porque esta carencia de abogados de oficio de defensoría pública, no es de este gobierno, se arrastra, ¿no? ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿No hay conciencia de la importancia del servicio? ¿Los pobres siempre salen perjudicados? ¿Cuál ves vos que es el problema? Bueno, cuando nosotros tenemos reuniones con el sistema político, todos nos transmiten de forma afirmativa la necesidad de profundizar en políticas públicas de acceso a la justicia. El problema es que a la hora de atribuir recursos y enfatizar las políticas públicas referidas a las diferentes situaciones, sobre todo en lo que tiene que ver en la parte de familia y en la parte penal, que vemos todo el tiempo que el sistema político discute nuevas leyes, propone nuevas leyes, la defensoría pública no es atendida. Y es muy fácil para el sistema político aprobar leyes pensando que solo la aprobación de leyes alcanza para garantizar derechos. Yo te puedo decir a ti, Gabriel, que tenés un elenco de derechos determinados respecto a la vivienda, la salud, el trabajo, el derecho a vivir una vida libre de violencia. Ahora bien, si tú te ves vulnerado en estos derechos y no tenés ni siquiera la posibilidad de contar con un abogado al momento de acceder a la justicia, es claro que estos derechos no se pueden ejecutar. Y ahí está la grave vulneración. No alcanza solamente con normas que reconozcan derechos, sino que también debemos tener instituciones que puedan responder cuando así se necesita, sobre todo en lo que es el acceso a la justicia de las personas más vulnerables. ¿Cómo está repartido en todo el país? ¿Hay departamentos que están más complicados que otros? Sí, sin duda. El interior del país es una situación mucho más compleja que en la capital, empezando porque no tenemos especialización. Los defensores públicos hacemos básicamente todas las materias porque así requiere el servicio. Y luego también tenemos cantidad, hay defensorías que solamente cuentan, por ejemplo, con cuatro defensores para todo el departamento en todas las materias. Y también saber que las situaciones económicas en algunas localidades del interior también es mucho más compleja, donde también tener un trabajo formal es más difícil. Y es claro que ahí el servicio que se requiere por parte de la Defensoría aumenta. También considerar que, por ejemplo, en el interior del país no contamos con otros servicios de asistencia gratuita, como pueden ser los consultorios de facultad, los consultorios del Centro de Estudiantes de Derecho, lo cual acá en Montevideo también atiende a gran parte de la población. Entonces, en el interior eso también se ve mucho más profundizado el problema del acceso a la justicia. Permitíme ir a una tanda y seguimos conversando. Bárbara. Seguimos en la mira con la Defensora Oficial Carolina Camilo, que tuiteaste el otro día, Carolina. Ojalá exageráramos cuando hablamos de precarización de la defensa pública. Un ejemplo, las impresoras. En la mayoría de las defensorías contamos con una o dos impresoras para los defensores, si compartimos en muchos casos más de seis profesionales la misma impresora. En promedio hacemos 400 escritos por mes cada uno, mandás a imprimir y sea el momento de esperar en fila de la impresora tu escrito, el que siempre se entrevera con el de otro colega, teniendo que traslarte a otra habitación. No será la primera vez que tengamos que hacer colecta para comprar hojas. La persona sigue esperando el escrito y sus copias en otra habitación. Esta situación la normalicé, pues uno se acostumbra a trabajar con lo poco que hay, hasta que me tocó renovar la libreta de conducir y fui a la intendencia a hacer un trámite y cada funcionario tenía su impresora, su escáner, su escritorio. Vi cómo en pocos minutos el trámite se hacía rápidamente. Esto se replica en la mayoría de las oficinas del Estado, ni que hablar cuando me toca ir al Parlamento. ¿Cómo le explico a un legislador que no tengo impresora, ni secretaria, ni procurador, que el sello de abogada me lo pago de mi bolsillo? ¿Cómo explico que somos el estudio jurídico más grande del país y que llevamos los miles de escritos que presentamos cargando en una bolsa porque no tenemos vehículo y los juzgados quedan varias cuadras de distancia? ¿Cómo explico que Ficaría ese traslado lo hace en auto y nosotros a pie? ¿Cómo explico que recibimos partidas de 2.000 pesos para todos los gastos de la oficina, entre ellos el papel higiénico? Los usuarios nos ven agotados, corriendo. Muchos te piden disculpas. Siempre contesto las disculpas se las pido yo. Lamentablemente las carencias no solo son respecto a los recursos humanos, que es algo que venimos denunciando hace mucho, sino es una desatención del servicio a toda escala. Yo hablaba de las impresoras porque me pareció un ejemplo bien preciso. Sabrás que los expedientes judiciales en general son en papel y que nuestro trabajo requiere de la necesidad de la impresión. Y ese es un ejemplo cotidiano que tenemos respecto a no poder contar, aunque sea, con un mobiliario y con la infraestructura necesaria para poder atender el servicio. Lo que decía respecto a la compra de hojas ha sido así, en muchas localidades no sucede. Hemos recibido también la orden muchas veces de cuidar las hojas porque a veces se agotan y no llegan los repuestos. Y bueno, así estamos trabajando todo el tiempo, con la sobrecarga de trabajo y con las carencias que existen. Otro ejemplo, la Defensoría Pública no tiene web, no tiene página web. Si uno ingresa a buscar información sobre el servicio de Defensoría Pública o si uno quiere saber dónde queda la Defensoría Pública, el lugar donde vive, tampoco se va a encontrar con una web de la Defensoría Pública amigable que le pueda llevar la información que necesita. Esto también repercute porque, por ejemplo, nuestro trabajo es invisibilizado, tampoco podemos mostrar el trabajo que hacemos. Y en ese sentido, como gremio, hemos visto la necesidad de salir a denunciar las carencias y a mostrar también el trabajo que hacemos porque, bueno, desde el Poder Judicial no se ha priorizado al servicio como un servicio tan importante y fundamental. Que reitero, en otros países la Defensoría Pública no está dentro del Poder Judicial, es un servicio descentralizado, es independiente, tiene en general la institucionalidad equivalente a lo que sería la Fiscalía General de la Nación, que es lo que nosotros aspiramos en un futuro cercano, poder concretar la independencia en la Defensoría Pública y de verdad que el Estado pueda ejecutar el acceso a la justicia como una política pública más. ¿En su momento ustedes habían denunciado que en el área de familia había personas acusadas que pasaban por el juicio sin un abogado? Sí, denunciados. Denunciados en la materia de familia sigue sucediendo. Pero eso es una violación flagrante a los principios básicos de un Estado de Derecho. Sí, y es por eso que lo venimos denunciando desde el año 2020. Pero perdón, a mí los jueces, cuando ven que no tienen un abogado, ¿siguen adelante con el juicio? Bueno, ahí se toman diferentes medidas. Lamentablemente, si nosotros tomáramos algún tipo de medida como por ejemplo la anulación en ese momento de la audiencia donde también tenés una víctima que también tiene sus derechos y que también hay que protegerla, se paralizaría el sistema. Entonces hemos tomado algunas medidas de creatividad, que no son acordes, como por ejemplo prorrogar la declaración de esa persona para otro día o en algunos casos tomar las audiencias sin que esa persona tenga la asistencia y establecer las medidas de protección sin el asesoramiento en esa instancia, lo cual es muy grave. ¿Por qué? Porque esa persona donde se le imponen medidas que lo va a limitar, por ejemplo en su libertad ambulatoria que es la prohibición de acercarse a determinado lado o la más extrema que es la colocación de una tovillera electrónica, luego sin cumple esas medidas termina en lo que es la parte penal, en el proceso penal, en la cual muchas veces nuestros compañeros de penal nos informan que esa persona no fue asesorada, no tenía conocimiento de las consecuencias que lleva adelante incumplir esas medidas y cuando llegamos a la parte penal ya es tarde. Y en ese sentido la persona se ve condenada por un delito, por ejemplo, de desacato, donde no se le dio la posibilidad en su momento de ser asesorada y bueno, de poder generar las herramientas de una defensa. Si esa persona recurriera, ¿podría anular su juicio por no haber contado con una defensa? Y podría, procesalmente podría, sí. De hecho se ha realizado. Ha ocurrido. Ha ocurrido, sí. Ha ocurrido. Lo que sucede en los casos más graves, ya te digo, que son los casos en los cuales quedan en la parte penal, es muy difícil porque la persona fue notificada administrativamente también por la policía de las medidas donde firma una constancia y bueno, es claro que la ignorancia de la ley tampoco sirve de excusa. Entonces ahí hay un tema muy difícil luego de poder revertir la situación que es cuando la persona ya está siendo indagada por determinados delitos. Esto viola convenios internacionales además. Sí, sin duda. También no solamente pasa con los denunciados, también pasa con los niños y niñas y adolescentes. Hoy en día la Defensoría Pública no puede garantizarle un defensor a los niños y niñas y adolescentes que atraviesan procesos, por ejemplo, de maltrato o de violencia intrafamiliar. O cuando sus padres están en un proceso, por ejemplo, de violencia de género, donde se dispone la suspensión de las visitas. Entonces ahí la ley mandata que ese niño y niña adolescente debe tener un defensor. En la práctica es imposible muchas veces otorgárselo y bueno, ahí claramente tenemos otra denigación de justicia. Cuando los dirigentes políticos hablan y se llenan la boca con los más pobres, los más pobres en el momento más difícil de su vida se encuentran con que el Estado está ausente. Violenta la ley. El propio Estado violenta la ley y después pretenden que los ciudadanos respeten la ley. Es una vergüenza, pero es una vergüenza que te digo que no, 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 no me cabe en la cabeza. No entiendo cómo... ¿Ustedes no han denunciado esto en estados internacionales? Sí, de hecho hemos participado de diferentes comités internacionales de Contralor respecto a los diferentes tratados internacionales. Existen muchas recomendaciones en las cuales se observa al Estado uruguayo por el incumplimiento, sobre todo lo que tiene que ver con el acceso a la justicia, pero bueno, no hemos tenido una solución en los hechos. Es claro que se trata de un tipo de violencia institucional, de la cual el Estado es responsable, y en ese sentido nosotros, como te decía, venimos reclamando hace mucho tiempo esto. Sin embargo, siempre nos vemos con nuevas leyes que disponen de diferentes tipos de actuaciones, donde se nos exige nuestra participación, cada vez en plazos más breves, con mayores responsabilidades, pero sin embargo, no se presta atención a las necesidades que venimos reclamando. Entonces, con cambios legislativos esto no se soluciona. Esto es una política de Estado, y bueno, hemos tenido también diferentes conversaciones con todo el sistema político, porque la responsabilidad es del sistema político. Total. Es atribuir o no los recursos necesarios para garantizar el acceso a la justicia a las personas más vulnerables. Carolina, te quedo muy agradecido por haber estado. No, gracias a ti. Y siento mucha vergüenza y mucha impotencia, porque que los más débiles, en el momento más difícil de su vida, no puedan contar con lo que es básico en un Estado de Derecho, debería ser una vergüenza, una vergüenza institucional. Se llenan la boca hablando de los más débiles, pero claro, cuando ellos tienen que enfrentar a la justicia, pagan sus bufets de abogados, porque ellos pueden pagar. Exacto, sí. Y ahí se alarman de las carencias del sistema, pero en el momento de discutir los recursos, eso no parece importar. Entonces, bueno, estamos en esa pelea, Aurel. Carolina, muchísimas gracias. A ti. Gracias a ustedes por haber estado ahí. Los esperamos la semana próxima. Que pasen bien. Este programa fue una presentación de... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!